muy buena gente estamos aquí en otro vídeo del tip estas cajas o cofres de abismo tenemos 40 y vamos a ver el trago y salida que es lo realmente guapo este el blanco dientecito que se llama y es feo de narices parece que es todo eso vamos a darle gambela me he equivocado 40 tenemos todos los reyes bueno lo tengo pero tampoco es una rareza que es lo que vamos buscando dientecitos empezamos con las minas cara sonriente dientecitos a ver te queda un dientecito al menos una pistola mugrosa pistola de red ahí estaba el trago y salida cuchillo vidriano carne de chatarra de guradeo dientecitos otra vez me conformo con él otra peonza repetida abisalio es un trago de etape ese bueno tengo skin de ese arma que me gustan bastante más como esta aunque es calidad inferior pero me gusta más la bolita perdón eso es carne de guradeo detrás de un dientecito te pasas y ahora no llegas te pasas o no llegas otra mina la segunda desgría bueno ya hemos abierto 10 la tercera mina del día chatarra chatarra creo que este lo tengo pero bueno espectro blanco rayo azul que no me interesa otra pistola de red mugre gómica si es requete bah aunque es fea pero al menos calidad superior sabisal no es batial eso no voy que tampoco me guste dientecitos avisalio haya pasado ah om ads chatarra dientecitos llega pixel este lo tengo es uno de los skins que me gustan la verdad de la ump aunque ya lo tengo evidentemente otro ump hex y llegamos a la mitad de la tabla serpinder gascabel fusil de pesca chatarra ah avisalia un poquito más ay dios ceruleo fusil de pesca hay que ha estado cerquita cerquita el trago el trago beh oxido app 8 la uci que le llamo yo luz ultravioleta again venga vamos vamos apisalia apisalia pistola de pesca chatarra el revolver este que no me gusta nada super propulsor chatarra chatarra hasta de arma porque no me gusta nada chatarra quédate ¡eh! otro revolver chatarra otro abs bolido carne de un gradeo avisa leas pasado de mi otro super propulsor Arpón Chata Uy mi peste Esta también la tengo Y es cuando voy con el Con el El robot me gusta ponerme esta Esta arma si la juego lo uso bastante Dientecitos Oxido chatarra Bueno, estamos ya en la recta final A ver si nos da una sorpresa En alguna cajita Una buena sorpresa Otra pistola B11 Otra pistola B11 Dientecitos 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 Voy relativamente contento Aunque mi prioridad es Avisalia Venga, venga Avisalia No, ya iba a hacer mucha coincidencia Bomba de racismo Otro ADS Bueno Bueno Nos quedan tres cofrecitos A ver si nos llevamos otra sorpresa Aunque ya Aunque ya creo que será raro Un toro rey Bueno Avisalia Avisalia Ay, 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 ay Insuministro tóxico Y bueno Y bueno La última A ver si nos llevamos la última sorpresa Que pasa que no Pero bueno Estoy relativamente contento La verdad Relativamente contento Con dientecitos Aunque no me gusta nada Subtítulos 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 ¡Gracias!